Rojo, naranja, morado, amarillo, verde intenso... ¿Qué hay detrás de todos esos colores que lucen nuestros alimentos, Beatriz? ¿Serán esos antioxidantes que están tan de moda? Son los antioxidantes que están de moda porque en las frutas, en las verduras, se acumulan en gran cantidad para protegerles de los daños de la fotosíntesis y también nos protegen a nosotros. Son pigmentos en gran parte de los casos, como por ejemplo esos pigmentos morados, azules, rojos, que encontramos en las grosellas o en los arándanos. Morada es la lombarda, como morados son los arándanos, las frutas del bosque, las uvas tintas... ¿Son igual de antioxidantes? Son igual de antioxidantes, pero ¿qué pasa? Que la lombarda la comemos cocinada. Y las antocianinas son sensibles al calor, además son solubles en agua, las vamos a perder. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprovechar esas antocianinas? Consumiendo alimentos frescos, por ejemplo, uvas tintas. Además, las uvas tintas tienen otro compuesto que está muy de moda, el resveratrol. ¿Has oído hablar de él, seguro? Claro, porque muchas veces se utiliza como justificación para consumir vino tinto, cuando en realidad el resveratrol del vino tinto procede simplemente de la uva tinta, de la piel y de las semillas, de las uvas tintas. Así que si queremos todas esas ventajas, esos beneficios del resveratrol, sin los inconvenientes que nos da el alcohol, consumamos más uvas tintas frescas y menos alcohol. En rojo, por ejemplo, tenemos el tomate, que además se puede consumir de muchas maneras, crudo, cocinado, asado. ¿Qué me dices del tomate? El tomate es un alimento buenísimo, rico en antioxidantes, como el licopeno, un carotenoide. ¿Qué nos pasa con el licopeno? Que es difícil acceder a él, pero si lo cocinamos, ese tratamiento térmico va a romper las estructuras, va a liberar el licopeno y nos va a hacer más fácil absorberlo. Y además es soluble en grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo consumimos con aceite de oliva virgen extra, vamos a absorberlo muchísimo mejor. Carotenos tiene el tomate, ¿no? Como carotenos tienen también algunos alimentos de color naranja. Sí, tenemos la zanahoria, tenemos la calabaza. Cuando los cocemos, además, vemos que cambian un poquito de color, pero no tenemos que preocuparnos en absoluto, porque los betacarotenos, igual que el licopeno, se absorben mejor si están cocinados. ¿Cuanto más colorido, cuanto más intenso de color sea un alimento, quiere decir que tiene más antioxidantes? Tenemos los rojos, los morados, hemos visto los naranjas. Y a veces podemos despreciar un poco los alimentos que son blancos, como la cebolla o el ajo. Y no debemos hacerlo, porque contienen alicina, precursores de la alicina, que es un compuesto que no es un pigmento, pero también es antioxidante. Así que lo mejor, una dieta multicolor con vegetales de todos los colores para aprovechar todas sus propiedades saludables. La oxidación, precisamente, se ve muy clara en algunos alimentos. Para ello no tenemos más que hacer la prueba de la manzana. La cortamos y vemos que en un ratito empieza a oxidarse. Y no hace falta que pase mucho rato, en unos minutos ya la tenemos oxidada. Eso es porque estamos rompiendo la estructura de la manzana, las paredes celulares, estamos liberando fenoles, enzimas que aceleran reacciones químicas con el oxígeno y aparece eso que se llama pardiamiento enzimático. ¿Podemos evitarlo? Podemos evitarlo si echamos encima, por ejemplo, zumo de limón, que tiene un pH ácido y que además tiene vitamina C, otro antioxidante, o si lo guardamos en el frigorífico, porque el frío también ralentiza esas reacciones de pardiamiento y también podemos conseguirlo sumergiéndolo en agua, que así no accede al oxígeno. Beatriz, ¿y si tomamos alimentos antioxidantes, vamos a evitar que nosotros nos oxidemos por dentro? Debemos consumir alimentos vegetales y frutas, verduras, en grandes cantidades. Y sobre todo, si queremos evitar esas reacciones de oxidación, tenemos que estar alejados del alcohol y del tabaco.